El señor arzobispo de Toledo reivindica en su escrito semanal para Padre Nuestro el papel esencial de nuestros mayores y agradece la labor realizada por todos los profesionales sanitarios durante esta pandemia. Buenas noches, don Francisco Cerro ofrece la Catedral Primada para celebrar un funeral por las víctimas del coronavirus titulares. Es viernes 17 de abril, un día en el que Castilla-La Mancha ha registrado 56 fallecidos más por coronavirus y 846 nuevos contagios, lo que supone un ligero incremento en las últimas 24 horas. Además, el SESCAM ha tenido que retirar más de 85.000 mascarillas que no cumplían con los requisitos de filtrado. Hoy la alcaldesa de Toledo ha ofrecido una rueda de prensa virtual para hacer balance de este primer mes de confinamiento. Milagros Tolón pide al Gobierno de España que los ayuntamientos puedan usar el superávit y el remanente de tesorería en esta crisis sanitaria. Y hoy tampoco faltará nuestra agenda cultural para el quinto fin de semana que tenemos que pasar en casa. El sector cultural se reinventa para hacernos más llevadero el confinamiento. Solo necesitamos una buena conexión a Internet. Comenzamos. Una sociedad que no cuida y se desvive por sus mayores es una sociedad gravemente enferma. Son palabras del señor arzobispo de Toledo en su escrito semanal para Padre Nuestro. En el don Francisco Cerro reivindica el papel esencial de los mayores y el trabajo que realizan los profesionales sanitarios. Además ofrece la catedral primada para celebrar un funeral por las víctimas del coronavirus. Nuestros mayores son la generación que más ha luchado por nosotros, por el estado de bienestar, por consolidar la convivencia democrática sin renunciar en ningún momento a tantos valores cristianos, adaptándose a las circunstancias y respetando a todos, con la sabiduría que da el haber pasado por muchos sufrimientos. Son las palabras del señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro, en reconocimiento a nuestros mayores ante la situación de alerta sanitaria que estamos viviendo y que se está llevando la vida de muchos de ellos. Don Francisco insiste en que muchos se han ido sin poder ser despedidos por sus familiares, por lo que apunta que en cuanto se pueda la catedral primada acogerá un funeral para ofrecer la Eucaristía por cada uno de ellos. Una Eucaristía que sirva además de agradecimiento al servicio impagable que a lo largo de todas estas semanas está haciendo todo el personal sanitario, al igual que el personal que trabaja en las residencias de mayores que están dando lo mejor que tiene, arriesgando su vida, y también la presencia siempre cercana de voluntarios cristianos y de los sacerdotes. Una sociedad que no cuida y se desvive por sus mayores es una sociedad gravemente enferma, insiste el señor arzobispo, alentándonos a todos a seguir adelante, aunque las heridas que deje esta crisis sean inmensas. 56 fallecidos más por coronavirus y 846 nuevos contagios son las cifras de las últimas 24 horas, que reflejan un repunte en el número de positivos en Castilla-La Mancha, aunque las altas siguen superando a los ingresos en los hospitales de la región. Ya hay más de 3.600 personas que han superado la enfermedad. Castilla-La Mancha es una de las tres comunidades autónomas con mejor evolución de la pandemia en la última semana. Así lo creen desde el Gobierno regional, pero en las últimas 24 horas se han registrado 56 víctimas más por coronavirus. En la región ya son 1.852 personas las que han fallecido por esta pandemia. También ha habido un repunte en el número de contagios, porque cada día se hacen más pruebas. Desde ayer son 846 nuevos positivos en Castilla-La Mancha, que se acerca a los 16.000 contagios. Según las cifras de sanidad, en la región hay todavía 1.636 personas hospitalizadas. 31 más que en el día de ayer. De ellas, 271 necesitan respirador y su estado de salud es grave. La buena noticia es que el número de altas diarias supera el de ingresos en todos los hospitales de la región y ya son 3.600 castellanomanchegos los que han superado la enfermedad. También crecen los positivos en las residencias de mayores, donde hay 3.200 casos confirmados y donde han fallecido 662 personas. Y hoy hemos conocido que Sanidad ha retirado un modelo de mascarillas que se estaban utilizando en varios hospitales de Castilla-La Mancha desde hacía una semana. Se trata de este, el Garry Galaxy de envase verde, que no cumple con los requisitos de seguridad, porque a los 3 minutos y medio después de su uso presenta filtraciones. El proveedor es uno de los autorizados por China, pero el informe técnico del Ministerio refleja que este modelo no pasa el análisis de calidad y sin embargo se estaba utilizando en algunos servicios desde hacía varios días. Exactamente nos enviaron 82.000 mascarillas de este tipo, que son las del lote defectuoso. 26.000 se llegaron a repartir entre los hospitales de Castilla-La Mancha y se comenzaron a retirar ayer de manera inmediata una vez que nos dieron la alerta. Que el Ministerio con toda su buena voluntad está intentando ayudar a las comunidades autónomas y estas cuestiones pueden pasar. Lo importante aquí es ser ágiles. Ser ágiles y desde luego no esconder la cabeza cuando pasa. Los recursos de protección siguen siendo muy limitados y España es el país con más profesionales sanitarios infectados, superando los 22.000 positivos por coronavirus. Y el Partido Popular de Castilla-La Mancha continúa pidiendo mayor protección para los profesionales sanitarios. Su presidente Paco Núñez ha criticado al gobierno regional por la compra de respiradores de Turquía, una situación que ha calificado de dantesca. Y luego hemos visto esa operación de comprar respiradores chinos que luego eran turcos y que finalmente no valen, tal y como dice la propia Asociación Regional de Anestesistas, o como me trasladaban anestesistas estos días atrás. No valen. No valen para el objeto para el que han sido adquiridos. Tras una reunión mantenida con los profesionales sanitarios de las cinco provincias, Núñez reclama más EPIS, contratos de adjuntos para los MIR y una paga extraordinaria para todos los que están realizando su labor en la sanidad de Castilla-La Mancha. Seguimos con la actualidad local. La alcaldesa de Toledo pide al Gobierno de España que los ayuntamientos puedan utilizar el superávit y el remanente de tesorería en esta crisis sanitaria. El consistorio cifra en casi 7 millones de euros el desfase que se producirá en los presupuestos municipales y trabaja ya en un plan de reactivación económica para la ciudad. En este mes de confinamiento, la salud y las personas han sido la prioridad del Gobierno municipal, un tiempo en el que han atendido a unas 500 familias y a 280 alumnos con becas de comedor. Así lo ha asegurado la alcaldesa de Toledo en una rueda de prensa virtual. Por ello, Milagros Tolón pide que dejen a los ayuntamientos gastar el dinero ahorrado en los últimos años, que en el caso de la capital regional asciende a los 8 millones de euros. Que nuestros remanentes de tesorería, que es el ahorro que ha tenido el ayuntamiento de la ciudad de Toledo, se puedan utilizar para los toledanos, que podamos utilizar nuestro superávit y que podamos flexibilizar la regla de gasto. En este mes, el desfase presupuestario municipal se acerca a los 7 millones de euros por el aumento del gasto y la falta de ingresos. El Consejo Historio ha dejado de percibir en torno a un millón de euros por el IAE y la devolución de tasas. Los toledanos inscritos en la Escuela de Idiomas, de Música o el Patronato Deportivo podrán reclamarlas a partir de la próxima semana, al igual que las entradas y abonos del Rojas. El ayuntamiento estudia ya un plan para la reactivación económica. Hay muchas personas, hay muchos autónomos, hay muchos comercios, sobre todo el pequeño comercio, muchas empresas en la ciudad de Toledo que van a tener que estar siendo ayudadas, no solamente por las ayudas que el Gobierno de España va a poner. La alcaldesa ha pedido a los toledanos continuar con este esfuerzo para vencer cuanto antes al virus. El sector cultural se reinventa para que estos días de confinamiento podamos seguir disfrutando de la cultura desde casa. Hoy les proponemos una agenda muy especial en la que no falta la música, los libros o las conferencias. El único requisito para participar es tener buena conexión a Internet. Dice la asociación Momentum Toledo que las redes son nuestras aliadas en tiempos de confinamiento. Y con toda razón, ya que gracias a ellas, este fin de semana disfrutaremos de iniciativas como la suya. Hasta poder retomar los conciertos del ciclo de Música y Patrimonio en la Iglesia de San Sebastián, el próximo domingo desde las 12 nos proponen en su canal de YouTube diferentes interpretaciones de músicos toledanos. Y quien tampoco se queda de brazos cruzados es la asociación cultural Apolo. A través de su iniciativa, el Ágora de Toledo Instagram se convierte en una plaza pública para la conversación. Este domingo a las 6 de la tarde será el turno de la directora del Museo Sefardí, Carmen Álvarez Nogales. Y cómo no, los libros, los castellano-manchegos se han decantado en estas semanas de confinamiento por la novela negra y las revistas divulgativas a través del préstamo de libros electrónicos de la plataforma regional eBiblio Castilla-La Mancha. Si aún no conocen este servicio, ténganlo en cuenta, una excelente manera de tener acceso a un sinfín de libros y revistas. La Fundación Soles ha subido a su web las imágenes de cientos de dibujos de Julio Pascual, maestro internacional de la forja, la ofrebrería y el esmalte. Esta colección fue adquirida y restaurada con motivo del 50 aniversario de su fallecimiento. Además, se ha subido también el documento técnico de las tareas realizadas por la restauradora Noemi Sierra. Y la música cierra la agenda cultural. Este sábado estaba prevista la actuación del grupo Toast Secret en la sala The Times del Polígono. Ya que el coronavirus no hará posible la actuación de esta banda, que interpreta los mejores temas de Los Secretos, su cantante Carlos Moro ofrecerá un concierto en streaming a partir de las 9 de la noche. La inestabilidad vuelve a ser la protagonista de la previsión meteorológica para el fin de semana en la región, donde se esperan cielos nubosos y tormentas, especialmente en las provincias de Guadalajara, Cuenca y Albacete. Porque aquí, en la provincia de Toledo, el fin de semana no será muy diferente al de hoy. Nubes y lluvias dispersas. Y en el caso de las temperaturas, la máxima será de 21 grados, la mínima de 9. Con la información meteorológica nos despedimos. Las noticias vuelven el lunes. Gracias por su compañía, feliz noche y disfruten del fin de semana, pero quédense en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!